Hola familia mágica, espero que vayan maravillosamente bien, que estén disfrutando de todo lo que estamos viviendo durante este mes de agosto. Todavía estamos sintiendo esa energía y esa vibración tan especial que nos trajo esta luna nueva, así que espero que estén súper conectados aún con la meditación porque recuerden que la meditación la podemos hacer un par de días después de pasada la fecha, así que el 16 tuvimos la luna nueva y todavía hoy 20 podemos estar disfrutando de esa meditación para abrirnos a esa vibración tan pero tan especial. Vamos a ver esta semana qué nos traen los ángeles para disfrutar de una semana acompañados, guiados y sobre todo que cada que tenemos una lectura estos ángeles nos traen no solamente una guía sino que yo siento que nos dejan unas tareas simples pero nos dejan unas tareas que nos ayudan dentro de nuestros procesos de crecimiento personal y espiritual. Vamos a ver qué nos van a regalar ellos el día de hoy para cada uno de nosotros así que espero que se conecten y disfruten de sus mensajes. Voy a llevar el tarot al centro de mi pecho así lo conecto con la energía del amor incondicional pidiéndoles a ellos a mis guías espirituales que liberen cualquier interferencia de la mente y que los mensajes que hoy vamos a recibir sean claros, amorosos y muy contundentes y que lleguen a aportar grandes cosas a nuestros procesos individuales. Mezclo las cartas así activo la energía de ellas las conecto con la mía y voy a abrirlas porque así me voy conectando con el mensaje para cada uno de ustedes y vamos a empezar con el mensaje para acuario acuario el mensaje que llega para ustedes esta semana es tiempo y orden divinos un mensaje muy especial porque los ángeles les están diciendo que aquí y ahora es momento de que confíen de que entiendan que ustedes están viviendo lo que corresponde vivirse que no es ni antes ni después que es cuando realmente corresponde. El tiempo y el orden divino nos están hablando de la sincronicidad en la que nosotros nos encontramos en este momento así que se van a dedicar a fluir un poco más se van a dedicar también a confiar un poco más en los procesos en lo que están experimentando y vamos a evitar presionar porque presionando no vamos a llegar a ningún lugar lo único que tenemos que hacer es agradecer por lo que estamos viviendo porque es lo correspondiente y vamos a tener fe de que todo lo que nosotros estamos viviendo y proyectando que suceda así va a pasar porque la energía se está proyectando de esa forma. Ahora vamos con Sagitario. Sagitario te dicen los ángeles para esta semana que un capítulo de tu vida se está cerrando. Esto habla de cierre de ciclos y muy puntualmente en un mes en el que recibimos la invitación de cerrar ciclos de manera contundente porque recordemos que agosto nos ha traído esta invitación por partida doble empezamos y cerramos el mes cerrando ciclos así que Sagitario dedícate a observar cuál es ese capítulo en tu vida que se está cerrando o qué invitación estás recibiendo a cerrar algún ciclo porque nosotros vamos recibiendo como esos llamados como esas invitaciones a ir cerrando algunos ciclos en nuestra vida en nuestro camino. Es importante que te des el regalo de cerrar esos ciclos porque eso te va a dar el regalo y la posibilidad de abrirte a nuevas cosas, a que lleguen cosas nuevas y maravillosas para tu existencia. Si quieres puedes apoyarte haciendo meditación de cierre de ciclos, haciendo un ritual de cierre de ciclos, haciendo un proceso especial donde te acompañes de la energía de los ángeles para que esos ciclos se cierren en mucha armonía. Ahora vamos con Leo. Leo, el arcángel Jofiel trae un mensaje muy pero muy especial para ti y es que llenes tu vida de pensamientos positivos y eso no quiere decir que necesariamente tu cabeza está llena de pensamientos negativos, simplemente que para esta semana te están haciendo una invitación muy puntual y es llénate de pensamientos positivos, esos pensamientos que te impulsen, esos pensamientos que te llenen de amor, esos pensamientos que te llenen de alegría, que te conecten con el lado positivo de la vida. Cuando llegan pensamientos negativos pues entonces pregúntate para qué pueden estar llegando, qué me están mostrando, con qué emoción me están conectando para que así los puedas empezar a transformar en otro tipo de pensamientos como son los pensamientos positivos porque yo sé que suena muy fácil decir piensa positivo y nosotros siempre generamos pensamientos tanto positivos como negativos. Entonces piensa en positivo, piensa en grande, conéctate con tus metas y con tus sueños porque esto es lo que te va a ayudar a avanzar en ese momento en tu vida. Ahora vamos con Virgo. Virgo, te acompaña esta semana el Arcángel Metatrón y el Arcángel Metatrón te invita a honrar tu niño o tu niña interior. Honrar a tu niño o tu niña interior es entender que ese niño o esa niña interior están ahí, hacen parte de tu existencia, hacen parte de tu camino y te están conectando con una forma muy auténtica de vivir tus emociones. Te están invitando a que actives esa energía de la alegría en tu vida. Entonces dedícate a darle regalos a tu niño o a tu niña interior, llévatelo a un parque, a un lugar donde tú disfrutes mucho. Es más, verifica qué te gustaba mucho hacer cuando eras niño o cuando eras niña para que así esa energía se active de manera positiva. Si eres papá o si eres mamá o si tienes niños a tu alrededor, conéctate con esa vibración de esos niños, juega con ellos para que así te permees de esa alegría que ellos tienen para darte. Porque el niño vive la vida en mayor conexión con la alegría que con cualquiera las otras emociones y no quiere decir que no viva las otras emociones, las vive de manera momentánea pero se conecta mucho más con la alegría y el bienestar. Así que a honrar y activar esa energía de tu niño o de tu niña interior. Ahora vamos con Tauro. Tauro. A Tauro también lo están invitando a conectarse con el niño interior. Te dicen los ángeles que sigas a tu niño o a tu niña interior. Seguir a tu niño o a tu niña interior es escuchar esa voz que te reconecta con la alegría de vivir. Escuchar esa voz que te está diciendo cuál es el camino de la tranquilidad. Liberarse de preocupaciones innecesarias. Ojo, no se trata de no vivir la vida desde el adulto o la adulta que ya tú eres. Es disfrutar la existencia en mayor tranquilidad y en mayor confianza. Disfrutando el aquí y el ahora. ¿Qué es lo que hacen los niños? Vivir y disfrutar el aquí y el ahora. Entonces que sea una semana para que te conectes con tu niño o tu niña interior y disfrutes plenamente el presente. Ahora vamos con Aries. Aries. Nos están diciendo los ángeles que ha llegado el momento de explorar nuevas oportunidades. Momento de activar la creatividad. Momento de decirle sí a los nuevos caminos. Momento de abrirnos a las cosas nuevas en la vida. Y muy bien nos dice nuevas oportunidades. Así que si yo quiero que esas nuevas oportunidades se den, pues debo estar abierto a que esas nuevas oportunidades lleguen a mi vida. Debo liberarme de las cosas que me generan peso o carga para que de esa manera lleguen las cosas nuevas a mi vida. Momento para que también esas cosas que me están planteando novedosas para mi vida yo las empiece a implementar porque será bueno para los Aries empezar a crear nuevos hábitos, empezar a tener nuevas creencias, empezar a generar nuevas rutinas de bienestar. Entonces vamos a conectarnos esta semana con todo lo nuevo que la vida tiene para nosotros. Ahora vamos con Cáncer. Cáncer esta semana te acompaña el Arcángel Miguel que te dice que sueltes tus miedos porque él te está entregando fuerza. Seguramente Cáncer han habido situaciones en las que por estos días te estés conectando con temores, con inseguridades, con miedos profundos del alma y lo que te está diciendo el Arcángel Miguel es que él te está entregando la fuerza para sobrellevarlo. Entonces una semana para que te conectes con Miguel, para que recuerdes la importancia de liberarte de esos miedos que son innecesarios y así caminar con mayor seguridad, con mayor firmeza sobre las cosas que en este momento requieres para tu proceso de aprendizaje. Es importante que le pidas a Miguel que te acompañe en esos momentos de debilidad, en esos momentos donde tu firmeza, tu fuerza no están tan firmes, tan claros, tan contundentes y que sobre todo cuando sientes mucho temor le pidas su compañía para que se active. Recuerda que le puedes encender un balón de color azul para que así él haga presencia también en tu camino. Ahora vamos con Pisces. Pisces. El Arcángel Uriel te dice esta semana que el proceso de cambio que estás viviendo es maravilloso. Así que si has sentido que la vida se te sacude, que la vida se moviliza demasiado, lo que te está diciendo este amado Arcángel es que aunque parezca difícil, es maravilloso lo que estás experimentando, que sigas por este camino del cambio, de la transformación, porque tu ser lo necesitaba. Entonces hazte el regalo de felicitarte, de llenarte de mucho amor y de seguir avanzando en el proceso en el que te encuentras porque seguramente vas a llegar muy lejos en lo que sea que estés emprendiendo en este momento. Ahora vamos con Escorpio. Escorpio. A ti esta semana Los Ángeles te están invitando a limpiar, no solamente lo físico sino también lo energético. Una semana para que te des el regalo de ordenar no solamente tu espacio físico sino también la energía de los lugares y las cosas que son tuyas. Empieza por tu propia energía. Verifica dentro de esa energía propia que tal vez no está muy bien para que te permitas limpiar esa energía. Yo acá ya les he compartido meditación y algunos tips donde pueden limpiar su energía que pueden serte de mucha ayuda y también ordena, cambia las cosas de lugar en tus espacios, en tu lugar de trabajo, en tu hogar, para que así la energía se mueva y actives algo muy diferente. Tu vibración va a estar en otra sintonía en la medida que liberes esa energía que puede estar estancada en algunas cosas que hace rato no mueves. Así que a mover tu energía porque lo estás necesitando. Ahora vamos con los magos y magas de Libra. Libra. El Arcángel Gabriel es quien te acompaña esta semana. Y Gabriel te dice que transites este nuevo camino porque es maravilloso. Seguramente estás en un momento de cambio. Seguramente has venido sintiendo sacudidas, movimientos y seguramente los cambios son los que han estado moviendo tu vida por estos días. Y simplemente te dice este amado Arcángel que disfrutes de eso porque está siendo maravilloso para tu vida. Lo necesitabas. Ese proceso de cambio era algo necesario para tu existencia. O sea, vive ese proceso de cambio en la mayor armonía posible. Y cuando sientas que la armonía no está llegando de una manera muy fácil, yo te voy a invitar a que medites. La meditación, la respiración, te van a ayudar a aquietar todo lo que se mueva a nivel emocional y a nivel interno. Y te van a ayudar a encontrar nuevamente tu centro para que pase lo que pase puedas estar bien. Ahora vamos con Capricornio. Capricornio, te dicen los ángeles que te abras a recibir que están respondiendo tus oraciones. Entonces lo primero que debes hacer Capricornio es, mira, ¿qué has estado pidiendo en oración? ¿Qué has estado pidiendo a los ángeles para que se den tu vida? Porque lo que te están diciendo es ábrete a recibir eso que has estado pidiendo. Vamos a empezar a responder esas oraciones. Así que tú dedícate simplemente a recibir, a recibir las bendiciones que van a llegar para ti porque las vamos a estar enviando. Tú lo has pedido y nosotros vamos a responder. Así que abre los brazos, abre tu corazón para que eso que tanto has pedido y por lo que tanto has trabajado se materialice y va a llegar. Y para finalizar nos vamos con el mensaje para Géminis. Géminis, además una carta acompañada del número 11, te dicen los ángeles que es momento de que expreses tus sentimientos. Géminis, te están diciendo los ángeles que es momento de que no te quedes callado, callada, que manifiestes todo eso que sientes, todo eso que hay en tu interior. Así tu cuerpo va a estar más sano y así también vas a poner en la palabra aquello, tanto lo que te gusta como lo que no te gusta, lo que te genera alegría como lo que te genera rabia. Cada cosa que hay en ti a nivel emocional es importante que la manifiestes, que la pongas en la palabra. No te quedes en silencio, pon en el exterior eso que está pasando en tu interior para evitar que tu cuerpo se enferme y que tu mente entre en caos. Así que a manifestar eso que estás sintiendo y pensando. Estos fueron los mensajes mágicos para esta semana. Espero que los hayan disfrutado tanto como yo los disfruté porque mi mensaje fue muy puntual y la verdad me gustó muchísimo eso de explorar nuevas oportunidades. Así que nos vemos en el próximo mensaje mágico a practicar lo que les queda acá como pequeñas tareas de bienestar. Y recuerden lo que siempre les digo, que este es el poder de lo simple y que ustedes son los magos y las magas de su vida. Así que no esperen a que nadie haga la magia por ustedes. Nos vemos en el próximo mensaje, nos vemos en el próximo video. Ya saben que me pueden encontrar en mis redes sociales, en mi Facebook, en mi Instagram, me pueden buscar también en TikTok. Si ustedes llegan por primera vez al canal, les voy a invitar a que se suscriban, a que activen las notificaciones para que así no se pierdan nada de lo que les comparto. Les mando un beso enorme, les deseo una muy feliz semana y recuerden sonríen porque así vamos a iluminar el mundo. Chao, chao. Chao, chao.